¡Ya, señoras y señores! Nos vamos a un lugar que hemos soñado durante muchos años y estamos a punto de emprender este viaje. ¡Qué emoción! Ya, cada delito que pasa nada, partemos. Tras postergar nuestro primer intento de viaje por malas condiciones climáticas, ahora solo nos queda esperar las dos horas y media que toma nuestro avión en completar los 674 kilómetros que nos separan de Juan Fernández. Sabemos que las condiciones del viento y el pequeño tamaño de la pista hacen de este vuelo un verdadero desafío. ¿Cuántos minutos más aproximadamente estamos aterrizando? No, en 10 minutos más aproximadamente nos encontramos a 35 millas de la isla. Y así nos recibe este maravilloso archipiélago de Juan Fernández con una vista impactante desde este avión que nos ha trasladado desde Santiago. Es tremendamente impresionante la experiencia y llegó el momento. ¡Aterrizamos, señoras y señores, en la isla de Robinson Crusoe en este maravilloso archipiélago de Juan Fernández! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Cómo estamos? ¡No estamos, muñeco! ¡Bien, gracias! ¡Bienvenido, Juan Fernández! ¡Hay que respirar! De a poco, de a poco, déjalo nosotros también. Y esas cajitas son... Esas son angostas. ¿Eran para ustedes? ¡Eran para nosotros! ¡Sí, no! ¿Cómo vienen llegando recién ese razzano? ¡No, ya no, siquiera! ¡La vamos a mandar a la mano! ¡Pero allá! ¡Ah, pero mira, ahí se le asoman las patas! ¡No, ahí abajo está ahí, mira! ¡Están vivas! ¡Mira por abajo! ¡Viva el continente! ¡Mira por abajo así es, pero mira! ¡Oh, mira cómo mueven las patas! ¿Qué es lo más lindo de esta isla? Las mujeres. ¿Sí? ¿Cuántas hay? Porque son como 800 personas más o menos las que viven en esta época de la... ¡Oh, poca, pero bonita! ¿Y usted está casado, coltero, viudo, separado? Yo soy viudo. ¿Viudo? ¿Hace cuánto tiempo? Pero no fanático, tío. ¡Ya está! ¡Ya está! Oiga, bueno, todavía no llegamos, entonces ahora qué tenemos que hacer? Subirse aquí... Nos vamos acá. ¿Y de aquí para dónde? A la embarcación. A la embarcación. O sea, lo tomamos y navegamos haciendo allá a Camerlán. Ya, que lo fuimos. ¡Te guste, güey! ¡Rui! Contigo lo podemos mejorar más porque mi vieja no quiero que la visitéis. ¿Por qué? Oye, porque este es más grande que yo, con mi vieja le va a gustar. La gente hay que atenternos por topo afuera. ¿Cómo estés, güey? Bien, mi negro, bien. Bien, ¿estás bien? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bienvenido, chiquillos. Gracias, acá estamos. ¡Oh, qué rico! ¡Llegamos! Aquí vienen a ver estos náufragos haciendo patria, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Esa es la idea. Y tratar de conocer lo más que podamos. Yo te voy a presentar entonces a mi hermana, simpática a ella. Gracias, soy el superhitalo. ¡Chau, chiquillos, nos vemos! ¿Y ustedes son todos de aquí, de toda la vida? ¿Cómo? ¿De su nacido y criado? ¿De su nacido y criado? Esta lancha nos lleva a Juan Bautista, el único poblado permanente de Robinson Crusoe, distante a una hora de navegación. Por mar, es la forma más rápida de llegar. La otra alternativa es un largo camino que solo pueden completar a besados excursionistas. Esta isla es una de las tres que componen el archipiélago de Juan Fernández. Las otras dos son Alejandro Selkirk y Santa Clara, la más pequeña de todas. Rubios, ¿y cuánto tiempo llegaste a la isla? Yo llevo 20 años acá en la isla. ¿Y qué te llamó la atención de venir acá? Porque cuando en algún minuto leí el libro... ¿Cuál? ¿El Robinson Crusoe? ¿El Robinson Crusoe? Claro, la historia mítica. Y cuando supe, me enteré que era una isla chilena, quise vivir la experiencia. Quise sentirme el Robinson del siglo XXI. Con la gran suerte que encontré acá a mi señora. Y nada, me encontré una mujer isleña, formamos familia, empezamos a avanzar. Y con el tiempo te vas dando cuenta que no solamente formáis familia con tu mujer, sino que formáis familia con toda una comunidad que te acoge, que es maravillosa, que es sencilla, que es cálida. Entonces, es un lugar que te atrapa. Y nada, pues, encontraste con un tremendo mar que tiene una magia increíble, que tira y uno al suelo, saca y un frescado. Y eso le da una tremenda riqueza a estos lugares. Pero no es fácil venir a esta Juan Fernández. No, no es fácil. No es fácil, pero tampoco no es lejos. Estamos a dos horas, estamos aquí al lado. Cabro, a comer, a disfrutar, a gozar y a encantarse con esta maravillosa isla y con el archivial de Juan Fernández. ¡No, fuimos! ¡Atención, atención! Mira, lo que ustedes están viendo ya es un bote langostero y como acá nuestros amigos que ya traen este parlante para poder amplificar y ir contando las maravillas de la isla, yo me voy a aprovechar de esto para llamar a los amigos. Caballero, ¿cómo está? Por acá el Pancho Saluda, el Canal 13. Caballero, ¿cómo está? Oigan, nosotros vinimos a conocer las maravillas de este lugar. ¿Tiene alguna langostita por ahí para que la levanten? Mira, qué cosa más bonita. ¡Oh, se la mandó! Muchas gracias. Señores, como después del tsunami nos quedamos sin muelle, este es el muelle que nos dejó la tragedia que tuvimos el año 2010, el 27 de febrero. ¿A cuál? ¿Acá? Acá, pues, este es el muelle. A ver, ¿cómo es la cosa? Aquí parte... Nosotros tenemos que bajar aquí. ¿Ya? Este es el muelle que tenemos. Y la más baja después tú bajas allá. Puedes pisar tierra. Nos va a permitir pisar tierra. Y entre medio los lobos no nos muerden. Ya vamos, pues. Por eso los chiquillos van a bajar y van a espantar los lobos para que no te hagan nada. Nosotros los espantamos entre todos. ¿Ya vieron el lodo? No. Ahora lo hacemos. Vamos, ya. ¿Nos acercamos para allá? Aquí los chiquillos salvavidas porque... Por si acaso, ¿ah? Por cualquier cosa. El rapazo al muelle puede ser peligroso, ¿vale? No, bien, claro. Pero sigue un lodo, sigue al agua, no va. A ver, si te sigue el lodo, te tiráis al agua. Al agua, en el agua enseñada. Ahora sí que estamos en la época de celos. Que tengan cuidado. A ver, ya. Me estáis agarrando para el fideo, yo creo. ¡Ja, ja, ja, ja! Que estaba más virtido que la cre... O sea, ¿no hay que bajarse acá? No, 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 no. Vaya ensalada. Cayeron todos, hasta vos, cataos. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí estamos llegando a San Juan. San Juan Bautista. Esperemos que su estadía sea maravillosa, que se llegue a la más linda magia, a esta comunidad maravillosa que tienen en el Pacífico, y que sientan, sientan el orgullo de alguna manera de ser isleños. Durante el verano, la población de Juan Bautista llega a los 1.200 habitantes, contando turistas y isleños que el resto del año se trasladan al continente para estudiar. En esta fecha, viven aquí cerca de 800 personas. La mayoría dedicada a la captura del producto estrella de Juan Fernández, su preciada langosta. Hasta el muelle acaba de llegar la embarcación Tío Lalo. Esta embarcación proviene de la isla Alejandro Selkirk, que es una de las tres islas que componen el archipiélago. Viene cargada de langostas. La isla Alejandro Selkirk se habita solo durante siete meses al año, cuando alrededor de 20 familias se instalan allí para capturar langostas. Una vez al mes, las envían hasta el puerto de Juan Bautista, en una travesía, que toma 14 horas de navegación. Hola, ¿cómo está? ¿Usted lo está esperando? ¿Usted es Daniel? Daniel Paredes, hijo. ¿Por qué Daniel Paredes, hijo? Porque aquí hay un célebre Daniel Paredes, que era mi padre. Mira, falleció el 17 de enero de este año. ¿Tú volviste acá a trabajar en el mundo de la langosta porque falleció tu padre o te viniste antes? Yo tenía meta a los 50 años volver a la isla. Siempre fue mi discurso. ¿Qué era tu? Yo a los 50. Justamente. 50 años. Bienvenido a ustedes por venir acá a mostrar nuestra realidad. Juan Fernández es una comunidad muy preocupada de sus recursos. Todas las medidas de control de la langosta son nuestras. Han nacido de aquí, de nuestros antepasados. ¿Son ustedes? ¿De los antepasados? De los antepasados, de los viejos de hoy. A mí me tocó hacer lo mío. Ahora los jóvenes que vienen van a hacer lo suyo. O sea, este control y esta de alguna manera conciencia acerca del recurso ha nacido de ustedes. Así es. La principal herramienta para preservar este cotizado producto es la veda, que rige desde mayo a septiembre y que estos hombres respetan a conciencia. Esta langosta tiene una fama internacional. ¿Por qué? Después de la noruega, según dicen los grandes chefs, es la mejor del mundo. ¿Y qué están haciendo ahora acá? Ahora vamos a bajar para que vayan a ver los estanques. ¿Cómo bien? Ya. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A dónde está la langosta? Mira, la cantidad de langostas. ¿Cuántas caben acá? Yo traigo 1.350 langostas. 1.350. ¿Podría traerme las de acá? ¿Me puede sacar todas las langostas que tengan los brazos largos? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Chimulantes, chimulantes. Mucho gusto. ¿Qué es Bauer? Yo pensé en día, pedir una máquina y pedir un tripulante, ¿ah? Abrazo limpio. ¡Ah! ¡Qué es Bauer! Y si usted se da cuenta, es más alto. ¡Qué es Bauer! ¡Qué es Bauer! ¡Qué es Bauer meter el brazo hasta ahora! ¡No, que es alemán! ¡No, que es alemán! Tiene brazos largos, ¿eh? Espérame. ¿Qué es Bauer? ¿Alguien no pasa nada? No, 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 no. Ya. ¿No hay que ver en vivitas o no? Mira. Bien conservada. Yo ya aprendí, esto es hembra, porque tiene esa ahí largo. ¿Puedo sacar una? Vamos a ver quién tiene el brazo más largo. Mira. Oiga. ¿El amigo Alemán, cómo se llama? Oliver. Oliver. ¿La saca antes que tú, Oliver? Mira qué cosa más linda. Ahora comienza a vaciarse los estanques allá, a sacar todo el agua, en donde nosotros vemos que traen esta langosta de Alejandro Selkis. ¡Ah, se va a meter ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Y estas se van sacando acá y se ponen el tarro grande. Nosotros ya tenemos que irnos, quiero darse muchas gracias. Te lo repito hasta el cansancio. Gracias por venir a mostrarle Chile a los chilenos. ¡Catador! Claro, ¿por qué no sabes? Un temida, un temida ahí. Pancho. Pancho. Mira, tengo un nuevo hit. Le dicen el catador en Juan Fernández. A ver, a ver, a ver. Le dicen el catador en todas partes. Le dicen el catador porque siempre va muy alegre a probar. Lo que comemos, lo que disfrutamos, lo que añoramos. Y todo el mundo canta y dice, dicen, dicen el catador, dicen el catador. Dicen... Canta, visita, canta, visita a todos los lugares y siempre sale, sale triunfador. El catador, el catador. Oye, Juan Fernández, mañana en Isla Mocha, en la Santa María y en Rapa Nui. Un saludo a los hermanos isleños del Pacífico, que ahí va el catador. El catador, el catador, el catador sale siempre triunfador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira el medio de nazis, qué peor! ¡Ja, ja, 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 ja! El trabajo en el mar es la principal actividad económica de la isla, pero no la única. Tras la fundación del poblado de Juan Bautista en 1877, la isla se convirtió en potencia ganadera, llegando a tener más de 10.000 ovejas, vacas y caballos. Tras la declaración del archipiélago como parque nacional en 1935, la isla limitó los espacios para un reducido número de ganado. ¿Sabía usted que la primera actividad que realizó la gente acá en Juan Fernández fue la ganadería y no la pesca? Y resulta que hoy día tenemos la suerte de poder encontrarnos con un grupo de personas que aún se siguen dedicando a esto. Nos dieron el dato de Grisel, una mujer que no solamente es la reina del ganado, sino que también la reina de Villagra. Una reina, vamos a conocerla. ¿Qué pasó? ¡Mancho, orduño! ¿Cómo te va? ¿Estás con el palo? Mira, la reina de Villagra, la reina del ganado, la reina. La reina, la chica. Mira, Grisel, ¿qué estás haciendo ahora? Esperando que lleguen las vacas que vienen bajando. ¿Y toda la gente es público? Sí, pues, todos calladitos. ¿Todos calladitos? Sí, porque las vacas se devuelven un poco. Tienen que estar todos calladitos porque las vacas se devuelven. Venga, para acá, para dar un besito, se da beso todo. ¿Y si se devuelven las vacas, oiga? Venga, 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 venga. Cosita barbita. Vamos a espantar las vacas, oiga. Oiga, ¿por qué están acá? Cuéntenme. ¿Por qué están acá de Chacito? Porque nos lo teníamos que ponernos muy allá, porque si no, la vaca no entra. ¿Dónde viene? Espérate que me estoy abrachando el zapato. Ahí. Aquí la vaca viene del zapato, pero esto es mi palo. No, yo te voy a mirar nomás, porque como yo no sé mucho... Bueno, ya te ayudo, dime tú qué hago. ¿Aquí? ¿No las dejo pasar a las vacas? Exactamente, para que se vengan para correr. ¿Por qué corren son muy bravas las vacas? ¿Ya viene alguien a caballo o qué? Córrete. Cuidado, sube. Arriba, arriba, arriba. Se van a correr. Baja, baja, baja. Pancho, baja. ¿Cómo estás, poñado? Concha, tu manga vienen de acá. ¡Cállense! ¡Ahí, eh! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Están adentro. Y dicen... Venían unas caminando y me impactó que venían haciendo el amor en el camino. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chu! Bueno, señor, ¿por qué tan ardientes las bajas? ¡Ah, sí, andan en bicicleta, pues! ¡En bicicleta! Señor, ¿cómo le va? Mi caballero... Rolando, mi primo. Tu primo. ¿Cómo estás, don Rolando? Muy bien. Oiga, aquí estábamos conversando que la actividad que se hacía en un comienzo en Juan Fernández era la ganadería. Y hay mucha gente que sigue con esto. Uno pensaría que es el mundo de la langosta, que es solamente el mar. Sí, porque la principal objetiva del varón de Rol cuando pidió la isla como arrendada, porque la arrendó, fue para hacer ganadería, para hacer pejería, para hacer tala de árboles y así muchas cosas más que hizo. Trabajo familia que se dedicaban a ciertas cosas y dentro de ello un grupo era de ganaderos. En la actualidad se han levantado algunas voces contrarias a la ganadería bovina en la isla. Esta especie es considerada como invasora y podría convertirse en amenaza para la frágil biodiversidad de este lugar. Por eso los isleños los mantienen bajo un estricto control sanitario. Con es más escondido a los mejores productores de queso. Chanco, mantecoso, gruyere, azul, roblechon, camembert, brie... Yerbita, parecía a la menta. Familia de la menta y de la hierbabuena. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para dónde me pasa? Agua y viendo. Agua y viendo. ¿Y en qué le voy a poner el carrito? El choquero. ¿Ya? Se llama aquí en la isla. ¿Sí? El bronce un poco. Vamos a poner que entiende un poco y después le vamos a echar el agua bien. Ok, ahora esperamos el aguardiente. ¿Está listo el tacito? Sí, ¿lo probaste? No, a ver. Sin el aguardiente. ¿Sin el aguardiente? Tienes agua polio, ¿no? Está exquisito, para hacer un agüita caliente polio. Ahora se viene la magia, po. Te va a ir por lo dulcecito. ¿Ya? ¿Y ahí queda la gana? Sí, lo caliente. Salud. Salud. ¿Tú primero? No me he visto bueno, por favor. ¿Ya fuiste al chancho? No, está bueno. Está rico. Sí, bueno. A gusto. ¿Vamos a jugar con el toro? No, yo piqué todo. Le lavó las chivas. ¡Mirica! Esto está muy re bueno. Miren, pruebe usted. Yo veo que se tiene que ver más vasos. No, pero... Me lació a mí. Oye, pero esto es herencia. Si yo no soy vaca, no soy toro. ¿Soy vaca? Sí. Salud por Juan Fernández. Salud por Robinson Crusoe. Salud por usted. Salud por el primo, por el poleo. Salud por todos. Salud y gracias por invitarnos. Vamos, sigamos haciendo lugares que hablan. ¿Sabe lo que es el Yasus Frontalis? Es el nombre científico de la langosta. El producto estrella de este maravilloso archipiélago de Juan Fernández. Don Poncho. ¿Cómo estás, manchito? ¿Cómo se ve, oiga? Bienvenido. Gusto conocernos. Pero más bien, ¿y usted cómo ha estado? Acá estamos, oiga. Primera noche que pasamos en este lugar. ¿Y qué le pareció a la isla? Y despertar sin ni un ruido, sin un bocinazo del chan Santiago en la oreja. Es maravilloso, güey. Es maravilloso, porque veo que se le quedó mi orgullo. La tranquilidad, pues. La paz de este lugar. La paz de este lugar. Vamos a pasar al bote. ¿Ya? Donde vamos a ir a ver, digamos, lo que es la captura de la langosta. Siempre dedicándose a lo mismo. Siempre a lo mismo, a lo mismo. Es que este es el producto estrella acá de la zona, ¿o no? Pero por supuesto, es el producto que a nosotros nos ha dado educación. A mis hijos, mi padre me lo ha dado a mí. Por ejemplo, el papá, mi abuelo, llegó el año aquí, el año 19, 1919. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está usted, oiga? Gusto de conocerlo, pues. Igualmente. Oiga, ¿qué le enseñó usted a sacar la langosta? Eh, mi papá. Sí, también. Oiga, ¿cómo salió a mi nieto? Anís y el tío salió con él. Y ahora, me tocó el turno de mi nieto. Generación tras generación. Oiga, ¿nos vamos a la búsqueda entonces de la famosa langosta de Juan Fernández? Ya está. Nos fuimos. Oye, Rodino, ¿estás manejando? ¿Cuántos años? Mira. ¿Y cuántos años tienes tú? La pesca en Juan Fernández es solo artesanal. Siempre que se quiere una langosta, se necesita de un isleño para obtenerla. Habita principalmente en fondos rocosos, en especial cuevas, y demora seis años en llegar adulto. Bueno, y digamos, el recurso de langosta ya son más de 130 años, digamos, que se está capturando acá en la isla. Generación tras generación, ¿no? O sea, cuidado del recurso, por lo cual también queda en nosotros nuestra conciencia también de poder cuidarlo para las futuras generaciones. Por supuesto. Esto es una... Hay una vea. Hay un cierto tiempo que está en el vea, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos desde octubre a mayo y hay cuatro meses de vea. Perfecto. Y esos cuatro meses de vea, la langosta no se toca para nada. Así que, por lo tanto, tiene cuatro, digamos, para que se pueda reproducir. ¿No es cierto? Donde no se hace captura, no hay una sobreexplotación del recurso. Nosotros como pescadores tenemos que respetar eso. Y es por eso que tenemos estas fuentes de agua llenas de vida todavía. Ahora, este tema es en jaulas, ¿no? Sí, en trampas. En trampas. Sí. Yo diría más que somos cazas langostas que pescan langostas. Este de acá es para subir las trampas. Vamos a ir a ver las trampas afuera. Y ahí, a ver, tal vez, ¿cómo puede trabajar más fácil? Porque antes lo hacíamos a pulso. Hacíamos a pulso nomás y llegábamos a la casa. Más, a la oleada. ¿Cuántos metros de profundidad hay más o menos acá? Ahora vamos a ver trampas de tres, cuatro metros y trampas de cincuenta metros. Oye, Rodrigo, ¿cómo es la cosa acá? Se pasa por acá y se pasa por otra cosa. Se pasa por acá. Y esto empieza automáticamente a recogerse. Y a rodar. A rodar. Yo no tenés que hacer así, así. Hasta que llegue la trampa y va por acá. Hasta que llegue por acá. Yo no conozco la... La langosta. La langosta viva. Te muerden. ¿Cómo te tienen unas patas? ¿Cómo se llaman? ¿Langosta? No, sí, señor. Ahí. Hagan a poner atrás. ¿Para que si quiere ir a usted levantar? Obvio. Ya, vamos. Oye, a ver, es que no... Eso, ¿eh? Ya. Mira, 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 mira. Mira esta maravilla. ¿De dónde? ¿De acá? Mira. Mira cómo vienen ahí. Mira cómo vienen, están atiendo. Qué cosa más bonita. Mira. Esta la inventamos nosotros. ¿Qué es eso? La medida. Es una medida que está regulada por el... Permiso. Regulada por el sistema. ¿Ya? Esta medida, que son 11 centímetros y medio, de cada parazón, ¿no es cierto? Es langosta comercial. De ahí, de 11,5 para arriba, es langosta comercial. Todo lo que es bajo esa talla, vuelve al agua. Para ser pescador hay que tener conciencia. Y si tenemos conciencia, vamos a tener langostas por ciento. Van a llegar sus nietos a hacer reportajes de la langosta. Porque después del perro que se va a comer, va a llegar comorado. Eso, esa está buena, ¿no? Esa está buena, eh, mire. ¿Por qué? Porque es esto lo que tiene que... Tocar encima. Sí. Sí, fíjate, mire. Ahora, si es chica, esto vuelve al agua. ¡No! Pero si le faltaba un poquitito, nomás. Pero que si le faltaba un poquitito, es de menor tamaño, y eso no es permitido comercializarla. Y tampoco comercial, porque tenemos que cuidar los recursos. Y nadie se la compra, y la conciencia queda mal. Claro, por ver. Para hablar así. Esta también es chica, ¿eh? También vuelve al agua. También es chica. Ahora yo le digo, ya nosotros sabemos que estas son chicas, y vamos botando, hermano. Ah, no, esa está buena. Esa matica que está buena. Es chica también. ¿También es chica? También es chica. Esta es una hembra. Mire, la gran diferencia... Uy, esta te corta el dedo, ¿no? No, este le... Mire, fíjese. ¿Viste cuánto, mire? La hembra y el macho. El macho tiene las aletas de abajo de su cola más cortas que tiene la hembra. ¿Cuáles son las aletas? Estas son las aletas que tienen ahí. ¿Ya? Esa está. Esa es ahí. Esta la vamos a tener al agua. Porque esta es la hembra que ella, digamos... Las tienen grandes estas aletas. Las grandes estas aletas para aquí. O sea... Digamos, para cubrir sus huevos. O sea, la hembra la tiene grande y el macho la tiene chica. La tiene chica. Aquí tenemos una langosta con los huevos. ¿Se acuerdan que yo le dije que en su aleta ella guardaba sus huevos? Mira. Mira. Esta es la tenacita del macho. Estas son los huevos que aproximadamente la tienen dos a cuatro, máximo cinco meses los huevos. Oiga, ¿y con estos huevos no se pueden devolver allá si la langosta tiene un buen pedazo o no? No, pues la langosta con huevo se vuelve al mar. La langosta con huevo, aunque sea grande de medida, comercial que llevamos nosotros, ya vamos a sentirnos en medio más adelante, se vuelve al agua igual. Esa va al agua. Al agua. Mira, ya, ya, ya. Al agua. Al agua. Al agua. Mira cómo se va nadando, mira. Yo quiero una, yo quiero una. Mira. Yo quiero una. Mira, mira, mira. ¿Alguien es? Mira. Esto es ahí. Fíjame la media. Es firme la media. Ahí. ¿Y eso qué significa? O sea, esto significa que hay que devolverla porque no tiene el tamaño apropiado. Sí, exactamente. Listo. A crecer. Vamos, a crecer. Los chinos son los principales. Los chinos son los principales compradores de este recurso. Compradores de este recurso. Sí, sí. Ellos, bueno, sabemos que los chinos son más de mil millones de habitantes. Sí, pero. Imagínense, hay mucha gente adinerada que compra este recurso. Sí. Imagínense. Acá, acá en Chile lo consume menos gente porque es alto el costo. Claro, el costo es muy alto. Nosotros, por ejemplo, acá lo estamos vendiendo a 16.000 pesos, pero el mercado allá en el continente, una mitad de la langosta le puede salir hasta 300.000 pesos en un restaurante en Santiago o en Valparaíso. Imagínense el valor que llega a elevar, digamos, el precio de la langosta. Ahora, una pregunta. ¿Esto se utiliza cuándo? ¿Cuando la corriente es muy fuerte o cuando estás cansado? Cuando es muy hondo. Cuando es muy hondo. Muy pesado. Porque es mucho lo que hay que sacar. Sí. Esta está como en 50 metros de profundidad. ¿50 metros? Y la tiran. Ya. Compartan por la orilla, mira. No. Y la tiran fuerte. Intenta subirla. A la hora la subiste sola y yo me di su fuerza. No. Cuánto no. Trata de subirla. Esta cuesta mucho más. Sí, y por eso le ponemos el motor. A ver. Ahí, perfecto. Vamos a ver qué dice la suelta ahora. Ahora. Vamos a ver qué dice la suelta ahora. ¿Por qué? Allí vamos, ¿eh? No pongo su fuerza, no. Su fuerza, no. Ahí, acá, acá. Yo creo que aquí vienen unas más grandecitas. Tengo la truncada aquí de esos varias. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, acá lo tenemos suerte. El logímetro no falla, ¿eh? Ándalo, ándalo. A ver esta. Está perfecta. Mira, mira, mira. Mira la medida ahí en la cámara. Mira. Mira. Esta está perfecta. Está perfecta. También sirve. Por trajo. Suerte, mancito, ¿eh? Sí. Mira. Un fernandesiano puede capturar entre 15 y 20 langostas en una buena jornada. Las que venden a los exportadores en 16 mil pesos cada una. Ahora vamos a ir a preparar el perol. Eso es que ha estado desde el comienzo, desde que me subí al bote, me ha estado niñando con el tema del perol. Exactamente. ¿Qué es el perol? ¿Qué es el perol? El perol es como una carbonada, pero es de langosta. ¿Por qué se hace como una carbonada de langosta? Porque en el bote siempre se tienen que hacer las cosas rápido. ¿Acá en el bote? En el bote. ¿Y qué va a hacer el fuego acá adentro? Aquí vamos a hacer el fueguito. Allá tenemos el caldero, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a hacer el fuego? ¿Ahí? Ahí vamos a hacer el fuego. Saca la cola. Saca la cola, ¿eh? Mira. Mientras vamos a sacar... El coral. El coral y la salsa de la langosta. La salsa de la langosta. Y cuando a usted le dice una salsa a algo que le gusta comer, la langosta viene con la salsa incorporada. ¿Lo revuelvo? Claro, lo vaya revolviendo y se va a... Es como revolviendo tripas. Qué impresionante que solo seamos algunos los que tenemos el privilegio de probar y comer la langosta. Y que no sean todos los chilenos. Yo le aseguro que más del 80% de los chilenos no ha probado jamás en su vida una langosta. Por el costo. Yo he conversado con mucha gente. He conversado con mucha gente que la ven a veces por televisión, por fotografía, pero de probar la langosta... Muchos que no saben. Qué restaurante más cinco estrellas que este. O sea, de verdad, de verdad, del mal al paladar esto, ¿eh? Esto sí. Porque aquí no pasa ni por una cocinería. No ha pasado ni media hora. Aquí nada. Usted lo sacó de ajo de 50 metros y ahora nos vamos a servir. Ahora entiendo por qué dicen que esto es para tener hijos. Le he hecho como seis dientes de ajo. Mira. Juan Fernández, el archipiélago. Siempre salen las noticias por cosas bien tristes, ¿eh? Y son pocas las distancias positivas. Lo que no me gusta es que la isla se recuerde o la conozcan por el tipo de tragedia que hemos tenido. Porque eso, al final, el turismo como que... ¿Baja? Baja, claro. Porque aquí le van a querer venir sabiendo que a lo mejor ellos creen que tienen un riesgo en venir para acá. La muerte la podemos encontrar en todos lados. ¿En todas partes? Claro. Cuando a uno le llega el momento, le llega aquí como en cualquier parte del mundo. Me gusta que la isla sea conocida por estas cosas maravillosas. Por esta belleza. Por la langota, por la gente, ¿no es cierto? Por... Esto. Porque estamos acá, imagínense. Estamos en medio del océano. ¿Qué más fresco que esto? No hay ningún otro lado más fresco, Gachito. ¿Y ahora cómo se le echa la salsa? Mire, vamos... Mire, usted se explica, ¿no es cierto? Que ahora el perol ya está terminado. Le vamos a echarle la guinda y el perol. Ya, la guinda y el perol, sí. La salsa, pues la salsa es la que lo lleva. Todo el perol, todo el sabor, toda la parte... Todo lo que... Esa es la nueva. ¿Ya? Esa es la nueva. Mire. ¿Dónde está el catador? ¡Ah, el catador! ¿Dónde está el catador? ¡Es el catador! ¡Catador! ¡Catador! ¡Tenís que venir a probar! Redoble de tambores. En Juan Fernández. El catador hace su entrada como la novia cuando entra a la iglesia. Esto es lo más parecido a un pirata que tenemos. Y viene en la punta del bote. ¡Qué barza! Catador, ¿está listo el perol? ¿Llegaste? Sí, pues llegáis cuando hay hora de comer. Esta es la cuchara, usted se ha... Oye, Catador, el medio privilegio. El privilegio, ¿no? El Juan Fernández, el perol. El peor de langosta. La dieta más grande. Ah, más encima exige. ¡Ja, ja, ja! Bueno, terminamos de grabar. Ahora se sientan a disfrutar. Apague la cámara. Aquí... Acá en la isla Robinson Crusoe, uno observa la vegetación y no se cansa de mirarla. Es imponente, pero es tremendamente frágil. Y por eso nuestros amigos de la CONAF se encargan de cuidarla, de preservarla, de protegerla. Las tres palabras significan lo mismo, ¿no? Pero igual, pues Peño le puse para decir la frase. La fama de Juan Fernández ha cruzado nuestras fronteras. En 1977, la UNESCO lo declaró Reserva Mundial de la Biósfera, entre otras razones, por sus 137 especies de su flora y fauna, que se encuentran solo en este archipiélago y en ningún otro lugar del mundo. Su protección es un enorme desafío que enfrentan especialmente los guardaparques de CONAF. Este es un vivero. Recolectan, las hacen germinar acá y se las llevan a dónde? Al mismo sitio donde hacemos la colecta de las semillas. ¿Esta es para poder...? ¿Cómo se llama este proceso? ¿Reforestación? No, restauración. Por la obra en luz que nos queda, es un poco lejos, así que nos vamos a ir en el buggy. Es todoterreno, ahí tenemos el buggy. No, que taquilleros los autos de la punta. ¿Maneja usted o manejo yo? ¿Maneja el hierro? Ya, me tiene miedo. Vamos con el terreno. ¡No fuimos! Junto a Guillermo, vamos hasta la plazoleta del Yunque, donde plantaremos los pequeños árboles nativos. Estos permitirán la subsistencia de un ave única en el mundo y en serio peligro de extinción. Se estima, solo hay mil individuos. Se trata del picaflor de Juan Fernández. ¡Vamos! ¿Qué? Ah, que paré un poco, dice. No pudieron, Juan. Bueno, hay que transparentar que el resto del equipo se venía en camionetas y no pudieron subir. ¿Querís que me suba yo también? Yo beso un poco más que él. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí sí, pues me tenía que subir yo. Necesitaban más peso. Ahora se van a tener que ir al resto del camino. ¡Pongámonos de chale! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Vamos, T Ahora llegamos a la plazareta Sí Y vamos a ir a uno de los lugares Donde se está haciendo la restauración Parece esto como el parque jurásico Mira el picaflor Mira el picaflor Eso fue un espectáculo que nos hizo a nosotros ¿Cuántas especies han logrado identificar ustedes acá? Las endémicas son de... Endémica, endémica, alrededor de 213 Únicas y repetidas Únicas en el mundo, exclusivamente de acá ¿Lo acompaña a dejar vía? No, no lo acompaña Vamos Ahora le hacemos aquí mismo el hoyito ¿Ya? Para dejar la lanza Así que le doy su evidencia Ahí si quiere plantar ese arbolito ¿En serio? Ya ¿Sacarla del plástico no es? Y yo, cual forestín Agarro esta planta Que no tengo piojos ni nada Está libre de piojos de todo Libre de piojos Se puede plantar, no hay, sin problemas Sí Esa planta va directa en ayuda del picaflor Que tiene problemas de conservación Entonces Le entrega flores Con más olor entonces de poder plantarla La siento más orgullo de poder estar siendo parte de este proceso ¿Qué tal? Dejamos nuestra huella en Juan Fernández Dejamos Vamos a estar monitoreando constante Así que Eso, usted Vamos a quedar aquí Vamos a ver si después A la vuelta ahí Algunos años más La vas a venir a ver Y cómo está Ya estar con flores Y va a estar lleno de picaflores tal vez Eso Y eso es lo que nosotros queremos Ojalá que cuando volvamos Ya no sean mil los picaflores Sino que por lo menos unos mil veinte Eso esperamos Ha sido un gusto conocerlo No No está No está Que no haya venido a visitar Perdónen que estoy con las manos con tierra Pero es que estaba trabajando Ya son las 7.40 Estamos terminando la jornada del día de hoy Y mire 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 este paisaje A pesar de que hemos comido langosta Y hemos trabajado durante todo el día Y el cansancio que tenemos Uno mira el paisaje y te hipnotiza Mira Estamos llegando hasta la posada del pirata Imagínense lo que es despertar acá Mirar A través de la ventana Y contemplar esta belleza Pero por ahora Hay un poco de hambre Así que vamos a ir Y quiero invitarlos a que conozcan A la Marcelita Marcelita Estamos tan cansados Bienvenido a la posada del pirata Oiga Marcelita Dígame Estamos con hambre Ah ya pues Tengo media langosta Ya Y crema de langosta Mire Bien durita Sí Ahí se le saca Eso se le saca Es lo único que se le saca Se le saca Y acá el buche ¿Cuál es el buche? Acá ¿Ven? Y así se sirve Claro Vamos cabros Vamos Vamos a comer Vamos a comer langosta Entonces ¿Cómo se come? Expliquen ustedes Se saca el pedacito de carne Claro Claro Saque toda la colita ¿Ya? Claro Sácalo de ahí Y le vamos gustando en la salsa Limón ¿Sí? Limoncito Mayonesa Marcialita Sí Sí Y fresquita Marquísito Ahí Manjar Es que es impresionante Sí Quisiera Darle las gracias a mi jefe Por permitirnos llegar hasta este lugar Marcelita Yo de verdad deseo que Venga mucha gente hasta Juan Fernández Hasta esta isla de Robinson Cruz Felipe también estuvo acá Felipe Camiloaga Camiloaga Sí Mira También fue atendido así Estás como ustedes Con acto cariño Con mucho cariño Bueno Ya pues chiquillos A disfrutar entonces Hay movimiento acá en el muelle Y la verdad es que En este capítulo Hemos tenido la opción De conocer De comer Y de encantarnos Con este archipiélago Con Juan Fernández Con la isla Robinson Cruz Pero otro de los atractivos Que realmente llaman la atención No solamente para los turistas Sino que para la gente Que vive acá Es el mundo marino Y para eso Llegamos hasta acá Para poder contactarnos Con Germán El maestro ¿O no? El maestro Bien ¿Cómo estás? Bienvenido Bien ¿Cómo estás? Bien Podemos tenerlo acá En el Peñón Al medio del Pacífico Acá estamos En la mitad del Pacífico Oigan nos dijeron Que teníamos que contactarnos contigo Si queríamos conocer El mundo submarino ¿De verdad? Sí Eso Bueno, entonces vamos a cumplir Ese objetivo, esa misión ¿Y qué vamos a poder ver acá? Se ha llegado a la conclusión De que este es uno de los 10 a 15 mejores lugares Del planeta Para la práctica del buceo ¿Del planeta? La isla chilena, sí Es la mejor de Chile Es la mejor de Chile Por la cantidad de biodiversidad Que tenemos acá Así que hay mucho por descubrir Ya, pues vámonos No me quiero ir al agua tan temprano ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto ¿Para dónde vamos? A Bahía Tres Fundas Hay una de las más grandes loberas Y asentamiento de lobo fino De dos pelos Que es una especie endémica Espérame ¿Nadar con los lobos? Sí Es que yo la última No, mentira Es un lobo amistoso ¿Es un lobo amistoso? Sí, claro Y de hecho Con frecuencia vamos Y lo visitamos Sin invadirlo Por supuesto Sin invadir su espacio Pero normalmente vamos a usar con ella Nadar con ellos Y es de la experiencia Creo inolvidables E imperdible De estar en Juan Fernando Mira Mira para allá Están más cercano a la orilla En la roca Son los lobos Los popitos que le llamamos ¿Popitos se llaman? Los popitos Son los lobitos chiquitos ¿Y cuánto tienen? ¿Uno, dos, tres meses? ¿Cinco meses? ¿Un año? Entre cinco y ocho meses ¿Y nosotros con quién nos vamos a meter? ¿Con lo grandes los chicos? Con todos ellos Con lo grandes Con todo Con la familia completa Entonces Al Aguapato Al Aguapato Los lobos Misión Encontrarnos con los lobos La observación de la fauna marina Y terrestre en nuestro país Se encuentra regulada Con el objeto de no interferir Con su hábitat natural Por eso A estos amistosos lobos No se les puede perturbar Ni alimentar Y en caso de que notemos Algún cambio en su comportamiento Debemos alejar Lejos Una de las experiencias De buceo más Lindas Que pueden existir El lobo fino De dos pelos Es el único mamífero Que solo se puede encontrar En Juan Fernández Lamentablemente A principios del siglo XVII Sufrió una casa indiscriminada Que casi lo lleva A la extinción total Gracias a la oportuna Acción de organismos estatales Se prohibió su captura Y hoy existen Más de 80.000 ejemplares En todo el archipiélago Una experiencia Única y repetible ¿No? Sí Repetible mil veces Repetible mil veces Con ustedes Así única Pero Este hombre Ojo Asamble Como estáis Un lobito de dos pelos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido? ¿Querido o querida? ¿Qué cosa más linda tus bigotes? ¿Qué cosa más linda tus bigotes? Hoy día, ellos no atacan al ser humano porque se sienten protegidos, porque se sienten cuidados, se sienten pares con nosotros. Eso que muchas veces solamente son palabras lindas o campañas con carteles diciendo no más maltrato animal, hoy día es una realidad en el archipiélago Juan Fernández, acá en la isla Robinson Crusoe, en este lugar tan, tan privilegiado. Acá llegamos a un punto de los maravillosos para el buceo, que es el Sal Si Puedes. Este es uno de los lugares más lindos del planeta, los turistas han dicho que es uno de los lugares más impresionantes para bucear en el... Juan, seguimos recorriendo el archipiélago de Juan Fernández, en lugares que hablan. Terminan tres días de aventuras en este archipiélago, en que descubrimos que las tragedias ocurridas hace algunos años han fortalecido el carácter de los isleños. Y cuando creemos que hemos visto todo en Juan Fernández, esta tierra nos regala una última sorpresa. ¿Qué es una ballena? ¡Oh, mira la ballena! ¡Mira! ¡Mira ya! ¡Oh! ¡La media despedida de la isla! ¡Mira! ¡Mira la ballena! ¡Son dos! ¡Son dos ballenas! ¡Son dos ballenas! La isla nos ha regalado momentos mágicos, donde nos ha conmovido su naturaleza, su gente, sus historias. Y esta naturaleza, que hoy se pone su mejor traje, la verdad es que desde que salimos del muelle, para poder tomar la avioneta y regresar al continente, salen estas ballenas y se despiden de nosotros. Si esto no es un lugar que habla, entonces ¿qué es? Nos encontramos la próxima semana en un nuevo lugar que habla. ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No!